¿Qué onda amigos? En este nuevo episodio comprobaremos cuál es el ácido más fuerte pero obviamente excluiremos a los superácidos porque no están a nuestro alcance Contamos con agua regia, ácido sulfúrico, ácido fórmico, ácido clorhídrico y ácido nítrico Comprobaremos cuál es el más fuerte Entonces empecemos amigos En nuestros 5 ácidos tenemos en cada uno un componente y este componente pesa 4 gramos así que está equitativo En nuestra agua regia tenemos 4 gramos de papel aluminio comprimido En el ácido sulfúrico 4 gramos de azúcar En el ácido fórmico es nuestro ácido más débil para que vean la comparación con los otros Tenemos un clavo de acero de 4 gramos En nuestro ácido clorhídrico de nuevo 4 gramos de papel aluminio comprimido Y en nuestro ácido nítrico tenemos 4 gramos de un tubo de cobre Así que veamos cuál tiene más fuerza Entonces ahorita que empecemos voy a voltear los botes para que las etiquetas no tapen la reacción y ustedes puedan visualizar todo el proceso Y en el ácido fórmico nos en regla de la derecha Y en el ácido fórmico es muy bien Y en el ácido fórmico que están presentes El ácido fórmico y adoran los botes para que las etiquetas no tapen la reacción En el ácido fórmico se le mantendrás En el ácido fórmico se le mantiene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y como les había dicho, nuestro óxido fórmico fue el que tarda más. Sigue consumiendo nuestro tornillo, ahorita en estos momentos sigue consumiéndolo. Para mí el más potente fue el agua regia, pero aún así espero tu comentario, porque esto ha sido todo del video. Si te gustó dale like, visita mi canal y encontrarás más contenido similar. Y si te gusta suscríbete, de verdad me ayudarías mucho. Gracias por ver este video.